¿Qué pasa manes? Bienvenido a la jornada número 15 simulada en FIFA 17 con el Real Sporting de Gijón. Esta semana visitamos al Español y se nos presenta una nueva prueba de fuego ya que la semana pasada conseguimos romper esa racha negativa ganando a los Asuna 3-1 y si hoy conseguimos la victoria adelantaríamos, si no me equivoco hablo de memoria, a Valencia y Deportivo de la Coruña tras sendos pinchazos. Evidentemente el Español está haciendo una muy buena campaña, llevan una racha muy muy positiva en casa con lo cual será un hueso duro de roer. Vamos a analizar un poquitín y atentos porque aquí nos pone que hay que seguir a Charlie Carmo Dios, dos goles en el partido anterior. Hay que tener en consideración que él y Douglas fueron, bueno junto con Beret evidentemente los mejores del equipo, un equipo que se presentó muy serio el anterior encuentro en casa y hoy vamos a ver con qué alineación podemos salir, yo creo que saldremos con la misma que en casa la última jornada con ese 5-4-1. Evidentemente yo he hecho un pequeño cambio, bueno en realidad son dos, Babin por Lillo porque ya sabéis que Lillo ha tenido molestias y no puede, no ha ido convocado y el siguiente cambio que hice fue Nacho Cases por Rachid, bueno básicamente porque, a ver, me gusta más Nacho Cases y me apetecía jugar con Nacho Cases pero si no me equivoco el titular será Rachid, no tocará nada excepto lo obligado. Con lo cual vamos a ver los onces, vamos a ver las alineaciones. Nos empezamos por la del español que saldría con Diego López, Sánchez, López, Reyes y Martín en la zaga, Javi Fuego junto con Jurado, Piatti y Pérez en el centro del campo y arriba Moreno con Batistao, ahí es nada el equipo. Mientras que el Sporting lo que comentaba, Pichu Pueyar bajo palos, Douglas Babin, Merea Morevieta e Isma López en la zaga, dos centrocampistas puros como Nacho y Sergio, banda izquierda para Moy, banda derecha para Carmona y en punta Duje Chop. Lo dicho, pensar que jugará Rachid, pensar que no jugará Nacho Cases y tendréis el onces del Sporting, vamos, me jugaría un 99% de efectividad seguro. Dicho esto, recordad reventar el like si sois del español, bienvenidos también por aquí y en comentarios ya sabéis que podéis opinar sobre lo que queráis, sobre el encuentro, sobre el real, sobre la simulación y sobre lo que sea. Mientras tanto arranca el partido en Corne y al Prat, sacamos nosotros la mueve Sergio Álvarez, vamos con la primera ocasión. Aquí veis Isma López en banda izquierda tirando el balón de saque de banda para Sergio Álvarez, que la controla muy bien de espaldas, agotando la bicicleta, el gambeteo tira al centro, sale el balón arriba para Diego López que despeja de puños. Esa primera aproximación donde la volveríamos a recuperar con Isma López que la mueve por dentro para Moy, muy bien con Nacho Cases, lo revienta Charlie Carmona, le queda la pelota muerta, la vuelve a partir. Y el paradón del ex cancerbero del Real Madrid y Milán, Diego López que la envía a córner, terrible, paradón, impresionante, una muy buena jugada, una muy buena combinación que, bueno, pues por fortuna le quedó el balón a Carmona, la pateó como podéis ver de caño, pero no pudo ser. Va ahora el español con una nueva jugada, jurado por dentro para Gerard, Gerard que se apoya muy bien en Javi Fogo, que la controla perfecta, es de primera. La lleva Javi Fogo que se va muy bien de uno, se la deja Batistado, Batistado con Javi Fogo, le tira la pared perfecta, ajo Batistado, tapado por Babin, el golpeo y el gol de Leo Batistado. Minuto 19, golpea primero el español, menudo mirlo de Leo Batistado, la jugada perfecta, combinando con Javi Fuego, ahí veis que bien se zafa de Amorevilleta con una pared y el golpeo seco, donde el Pichu Guayar no puede hacer más que ver como la pelota va al fondo de la red, un muy buen golpeo, seco, potente, cruzándose la perfecta, 1-0, empieza la cosa difícil y además con 5 defensas. Vamos a ver si se puede dar la vuelta al marcador, vamos con una nueva ocasión en esta vez, la lleva ahí Moï Gómez por dentro para Nachín Cases, que la aguanta, la estira el gambeteo muy bien, Nacho Cases me trae a un interior para Moï Gómez, ojo Moï Gómez, ojo Moï Gómez, la filigrana por dentro, Moï Gómez, el tiro y al palo, despeja Reyes en segunda instancia, avisando Moï Gómez, ahora lleva Douglas Pereira por dentro, jugando como interior con Charlie Carbona, que se va muy bien de 1, se la deja Douglas, Douglas de primera, perfecta para Duyechov, 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 el golpeo, pierna izquierda y Diego López de nuevo, paradón del portero del Español, una jugada aparte que venía más difícil porque era un tiro cruzado que rebota en el defensa y la saca con el antebrazo, terrible ejercicio de reflejos por parte de Diego López, ahora va el Español, añade 4 al colegiado, tira al centro, sale el Pichu, puños fuera, arriba Sergio Álvarez que la recupera, tira el balón largo y llegamos a tiempo de descanso, 1-0 en estos primeros 45 minutos, hicimos lo que pudimos, tuvimos ocasiones, un golpeo al palo incluso de Moï Gómez, pero al final lo que apunta y lo que suma es el gol de Leo Batistao, que aquí le podemos ver cómo lo enfoca la cámara, 1-0, primeros 45 minutos, veamos si la segunda parte puede traer sorpresas, puede traer una remontada o nos mete la del pulpo el Español, la primera ocasión, minuto 53, arriba Sergio Álvarez por dentro, conduciendo muy bien el avilesino, apoyándose en Douglas Pereira y jugando de nuevo, la pelota para Sergio Álvarez ahí con Duye Chop, Duye Chop por dentro para Nacho Casas, pierna derecha, el tiro fuera, minuto 55 Nachín que la petardea fuera y hay tiempo de movimiento de banquillo, entra Diop por Javi, fuego, mete músculo en el centro del campo el Español y atentos ahora chicos porque sucede esto, ¿vale? Yo no sé qué coño pasa, sacamos ahí el balón fuera, va fuera de banda, sacan ellos, pero me indica el propio juego que se me lesiona Carmona, yo no sé en qué momento se lesiona Carmona, no hubo ninguna entrada fuerte, no hubo nada, pero vamos, nos pone lo de ambulancia que eso significa que no podemos hacer nada con él, simplemente sustituirlo, así que bueno, como podéis ver, muy Gómez a banda derecha y metemos al jamoncito Burgui que, bueno, pues vuelve a la que fue su casa durante la temporada pasada donde aparte nos metió un golazo con el Español aquí en el Molinón, que es que no se me va a olvidar porque estaba yo en la radio y fue justo debajo mía, y bueno, ahí podéis ver que la Playstation pues le pone el pelo rubio a Burgui, Burgui que vuelve a la convocatoria después de quedarse fuera y después de los toques de atención, y veamos que puede hacer el jamoncito en su retorno a Korn y al Prat, ahí la tiene ahora Sergio Álvarez, que veis que la barra de energía está fundidina por dentro, Parísma López con Duyechop, Duyechop aguantando la pelota, se la deja Douglas Pereira, ojo Douglas Pereira que la va a probar con pierna derecha, el golpeo fuera, el verasileño se atrevía pero no encontraba portería, ahora ahí va Burgui, Burgui por dentro de nuevo para Sergio Álvarez, Sergio con Nachin, Nachin de primeras para Chop que mete un balón perfecto, listado para Moy Gómez, ojo Moy Gómez que la pincha, ojo Moy Gómez que se la devuelva a Chop, Chop con el control y el gol de Duye, 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 Chip y Chop, controló con sangre fría ante Diego López, Diego se tiró a sus pies pero el remate letal del croataz perforó la portería del español, muy buena jugada, muy buena combinación y ojo porque Diego López arrollaba literalmente a Duyechop pero la pelota ya estaba en el fondo de las mallas, uno a uno en el marcador, se pone la cosa muy interesante, minuto 67, quedan aún más de 20 minutos para que pueda pasar aquí cualquier cosa y atentos a la falta ahora por parte del español, el balón que va a botar Pérez, Pérez con pierna derecha, tiene el balón al centro, despeja bien a Morevieta, no, remató el atacante del español pero la pelota fue córner por lo que se ve debió de rebotar en la cabeza de nuestro defensor, atentos porque justo antes del córner el español decide mover banquillo, va a meter, como podréis ver ahí, bueno va a quitar evidentemente a Jurado, mete ahí más gente en el centro del campo, mete más músculo, los dos cambios aparentes que hizo, si no me salté ninguno, fueron de gente de centro del campo, se ve que está sufriendo ahí el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores y atentos al córner, el córner que va a botar de nuevo con pierna derecha, Pérez, ahí lo va a poner abriendo el balón, tirándolo al primer palo, el despeje de Nacho Casas, le queda la pelota, el rechace para Reyes, que él aguanta la duerme, la narcotiza, mete ahí el balón por dentro, el batistado, el rechace, Reyes que la petardea y atentos al paradón del murciélago Pichu Cuellar, madre de Dios, la petardeada con pierna derecha de Reyes, espectacular, si no me equivoco fue Reyes, y el paradón del Pichu Cuellar que iba por toda la escuadra, mientras tanto nosotros apuramos también los dos últimos cambios, evidentemente lo obligado, metíamos a Viguera y a Rashid por Sergio, y Duye Chop para, bueno, intentar tener un poquitín más de gente fresca en el medio del campo, y Viguera a ver si engatilla alguna por arriba, vamos ya con una de las últimas ocasiones, aquí la tenía Burgui, Burgui por dentro, jamoncito, conduciendo el rubio de oro, mete el balón ahí para Nachín, ojo Nacho Casas, se va de uno, la pisadina Nacho Casas y el disparo fuera, Nacho Casas no iba a tener su día chicos, tuvo dos clarísimas, aquí veis que bien lo hace, como se perfila, como lo ajusta con pierna izquierda, pero sale lamiendo, la cepa del poste, no pudo ser, vamos con la última ocasión, que no sería ni más ni menos que para el español con Diop, Diop conduciendo por dentro la pelota, ahí la tiene Gerard, Gerard por dentro más para ahí, madre mía el golpeo del paragon del Pichu Cuellar, Dios mío, es que aquí se te seca la palabra, se te seca la boca, se te seca todo, porque en el 88 tienen esa ocasión, y están a punto de destruirte, acaba el encuentro con este saque de fuera de juego chicos, ya veis tablas en el marcador, uno a uno, reparto de puntos, sinceramente me parecería un muy buen resultado para la realidad, espero vuestros comentarios, espero vuestros likes, a ver si llegamos a 200 o 250, suscribiros, y nos vemos, un abrazo, chao.